continuando con los vídeos vamos a poner en marcha lo de un sitio web y vamos a asociarlo a un dns i vamos a modificar esta página a la carpeta y veamos jcnet.net y a ver voz y margen voy a borrar creo que está acá vamos a ver le damos copiar mi lista caso vamos a crear otro sitio vamos a agregar un website y le damos a poner abajo en su vamos a poner que el directorio sea el que creamos va a ser la 2018 y el hostname que vamos a llamar abaddon su.net vale vamos a dar explorar ustedes ven en el momento no no está cargando porque no tenemos el DNS implementado este sería por defecto y déjenme ver cómo se llama la carpeta se llama site abajo complicado lo vamos a copiar ustedes ven ya cargó pero esto es de manera local nosotros queremos ver este con el directorio señalado nosotros queremos que cargue por DNS entonces tenemos que ir a instalar el rol de DNS le damos siguiente y acá está el DNS le damos siguiente le damos siguiente siguiente le damos instalar y tenemos que esperar mientras instalar nosotros podemos ver que son varias reglas las cuales las cuales ya tenemos configurada de pin acceso escritorio remoto parte de acceso a ftp y en este momento vamos a configurar DNS y HTTP y 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 Gracias. Esto es un tanto lento. Gracias. 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 Mientras tanto colocamos algunas opciones de la opción de NAT, ya la vamos a ocupar, acá vamos a ver que vamos a darle internet a nuestras redes con el firewall, ya casi vamos a activar la parte de webfilter y alguna otra cosa que vaya surgiendo, vamos a aprender a utilizar estas opciones y pronto configuraremos VPNs. Gracias. 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 Ya se terminó de instalar. Ahora vamos a proceder a configurarlo. ustedes ven acá noticias que ya está configurado ahora tendríamos la opción de DNS vamos a crear una zona directa grabado en sv.net vamos a crear una zona inversa vamos a crear una zona inversa y con esto ya tendríamos resolviendo nuestro DNS al menos con un registro DNS lookup por defecto lo está buscando para IPv6 en ese caso nosotros tenemos que hacer el siguiente cambio porque si no no nos va a resolver muchas veces tenemos que cerrar sesión vamos a probarlo ustedes ven sigue buscando la parte de IPv6 vamos a cerrar sesión 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 vamos a estar cargando le damos al manage del dns vamos a abrir el árbol de opciones de dns ahora si, ya carga quiere decir que nuestro dns ya estaría apuntando ustedes ven ya está resolviendo que es lo que vamos a buscar con nuestros servers con nuestras máquinas virtuales veamos si en este momento yo pongo 192.168.20.18 verán que no se conecta ni por dirección IP y mucho menos con con nombre ustedes ven lo que tenemos que hacer acá en las reglas de cortafuegos tenemos que poner una nueva regla en donde la LAN network con los servicios de digamos que vamos a permitir ftp http y dns para los destinos de la server network la acción va a ser permitida le damos a guardar y ustedes ven esta política quedó en la número 8 vamos a editarla y vamos a decir que va a estar en la 1 como ustedes pueden ver esto ya ha subido en este caso en este caso me está cargando el otro sitio y en el otro veremos que nos resuelve nuestro dns es la 61 vamos a ver el servicio de red en el gcp vamos a darle a editar como servidor secundario va a ser 68.2018 en este caso vamos a renovar la dirección IP recuerdo que la pusimos estática vamos a decir que es la 20.18 y un por defecto que sería la 60.1 ustedes ven ya ha resuelto pero si nosotros quitáramos la regla en este caso la regla del cortafuego fuera detenida estos servicios automáticamente no podrían ser consultados vean ya no carga si nosotros activamos los servicios obviamente estos van a poder ser cargados vamos a continuar en otro video con otro servicio gracias 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 gracias